Hola amigos, bienvenidos a otro video tutorial donde vamos a aprender a hacer el cuadrito granny número 3. Así que vayan por el estambre, un ganchillo y comenzamos. Vamos a comenzar tejiendo una cadena de 8 puntos. Así que comenzamos con, a ver el primero, y vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vamos a tejer un punto raso en el primer punto de la cadena. Y ahora tejemos una cadena de 2 puntos. Y luego vamos a tejer 3 puntos altos. Entonces es 1, 2, y el tercero. Y ahora tejemos una cadena de 3 puntos. Y luego tejemos 4 puntos altos. Y luego 1 cadena de 3 puntos. Y otra vez 4 puntos altos. Y 1 cadena de 3 puntos. Ya que acomodamos un poquito nuestros puntos, y ahí va agarrando ya forma. Vamos a tejer otros 4 puntos altos. Listo, y ahora tejemos nuestros 3 puntos cadena. Que ahí se me olvidó uno, pero son 3 puntos cadena. Y luego aquí en el primer puntito, el que está aquí arriba de la cadena, vamos a meter nuestro gancho y vamos a terminar con un punto raso. Y ahí está nuestra primera fila. Para la segunda fila, vamos a tejer 2 puntos altos. Y en cada uno de los puntos altos de la fila anterior, vamos a tejer otro punto alto. Hasta que lleguemos a la esquina. Y la esquina va a ser un poquito diferente. Ya les enseño a llegar ahí. Nada más que cuando tejan su primer punto alto, de aquí enseguida de la cadena, tejan el punto que está enseguida de la cadena, para que no les quede un espacio abierto muy grande entre los puntos. Entonces tejan luego luego en ese, y luego ya van al segundo punto, y así se la llevan hasta que lleguen a la esquina. Ya que llegué a la esquina, dentro de esa cadena, de la esquina, vamos a tejer 2 puntos altos. Y luego una cadena de 3 puntos y otros 2 puntos altos. Y todo esto es dentro de la esquina, en los puntos cadena que dejamos en la esquina. Y luego ya nomás empiezan a tejer un punto alto sobre cada punto alto de la fila anterior. Y llegan a la esquina y otra vez 2 puntos altos, 3 puntos cadena, 2 puntos altos, y otra vez sus puntos altos hasta llegar a la otra esquina. Y van a tejer este mismo patrón por 4, van a hacer un total de 4 filas. Esto es incluyendo la del centro que hicimos hasta ratito. Entonces tejan esta fila y otras 2 filas a que le queden en un total de 4. Y aquí ya los veo al final de tejer esas 4 filas. Aquí ya voy llegando al final de mi última fila. Y aquí ya nomás termino mi esquina. Aquí están mis 2 puntos. Y ya en este punto deberían haber incrementado por varias filas. Y aquí miren, dejen cuenta mis puntos porque en esta debemos tener 16 puntos. Esto es incluyendo la cadena. Entonces aquí van a ser... A ver, me cuento esto desde el principio y vuelvo a contar. Ok, y aquí voy a contar al lado, asegurarme que sí sean los 16 puntos que tenemos que tener en cada uno de los lados. Ok, entonces aquí me van a faltar los 3 puntos y estos son los últimos 3 puntos. No sé si hayan visto como en Pinterest o en Instagram, que hay gente que hace las cobijas grandototas en el estilo así de Granny, en el cuadrito Granny. Ay, me tartamudeó en el cuadrito Granny. Este básicamente viene siendo el patrón que usan. Ese ya nomás usas un estambre muchísimo más grueso. O usas uno de estos estambres, ya nomás usas unos 3 o 4 billos a la vez para hacer un look así chunky. Y ya se ve un diseño muy bonito. Pero aquí siguen incrementando. Así, ya ven que las esquinas van saliendo aquí. Y este, usan este mismo patrón. Y ya nomás le siguen y cambian, como les dije, su estambre. Si quieren usar un estambre así más pequeño, nomás sepan de que va a hacer un look un poquito diferente. Y este es como se viene viendo una de las cobijas. Esta es una cobija que hice que es de 6 pies a 6 pies cuadrados. Y usé un estambre que se llama Barnard Blanket. Y este es un estambre bien, bien gruesote. Y usé, se me hace que fueron un total de 9 ovillos para hacer esta cobija de 6 pies cuadrados. Y fue el mismo patrón que usé cuando hice estas primeras 4 filas del cuadrito granny. Pero bueno, eso ya sería otro video, pero nomás por si quieren saber. Bueno, y continuemos. Tejemos 2 puntos cadena. Y ahora vamos a empezar a reducir nuestras orillitas. Porque vamos a darle una vista de diamante. Entonces aquí vamos a tejer nuestros puntos altos hasta casi llegar a la esquina. Vamos a dejar 2 puntos al final, que es donde vamos a empezar a darle la vista de diamante. Entonces aquí voy llegando para enseñarles cómo hago este lado. Y aquí ven cómo nos van a quedar los... Aquí tengo 3 postes, pero necesitamos nomás 2. Entonces tejo un punto alto más. Y aquí nos quedaron estos últimos 2 postes de la fila, que son los últimos 2 puntos altos. Aquí vamos a saltarnos esos y vamos a tejer una cadena de 5 puntos. Y aquí nos brincamos esos puntos. Y en la esquina vamos a tejer 3 puntos altos. Ya ven que estamos tejiendo 2. Ahora vamos a empezar a tejer 3. Entonces son 3 puntos altos y luego la cadena de 3 puntos. Y otros 3 puntos altos del otro lado. Y luego vamos a hacer lo mismo ahorita, que nos vamos a saltar los primeros 2 postes de la fila. Y así creamos nuestro diseño en rombo. Pero aquí termino estas. Ok, ahí están mis 3. Y ahora nos saltamos estos 2 postes. Y vamos a tejer nuestra cadena de 5 puntos. Y en este punto vamos a empezar a tejer otra vez nuestros puntos altos. Síganle de esta manera hasta que terminen esta fila. Pero es solo una fila con este mismo patrón. Entonces se saltan los primeros 2 puntos altos de la fila anterior. Y luego los últimos 2 puntos. Y ya nomás hacen su cadena de 5 puntos para conectarse con la esquina. Y aquí voy terminando ya mi última esquina. Mis 3 puntos altos. Y luego mi cadena de 5 puntos. Me salto estos últimos 2 puntos. Y termino mi fila con unos cuantos puntos altos hasta llegar al primer punto alto de la fila. Entonces aquí termino ya estos. Listo. Y aquí junto las filas. Meto el gancho. Hago un punto raso. Y continúo. Entonces hago mis 2 puntos cadena. Y empiezo otra vez a tejer mis puntos altos. Vamos a hacer como lo que hicimos la fila anterior. Entonces vamos a llegar hasta que nos queden 2 puntos altos al final de la fila. Y luego vamos a empezar con nuestra serie de cadenas. Entonces aquí ya que me quedaron estos 2 puntos. Con una cadena de 5 puntos. Y luego hago un punto bajo. Aquí en este huequito. Y luego tejo otra cadena de 5 puntos. Y eso me va a llevar a la esquina. Y en esta esquina vamos a tejer 3 puntos altos. 3 puntos cadena. 3 puntos altos. Y luego le seguimos otra vez con nuestra serie de cadenas. Entonces hacemos nuestra primera cadena de 5 puntos. Tejemos un punto bajo en el espacio. Y luego nuestra segunda cadena de 5 puntos. Y luego ya nos saltamos los primeros 2 puntos altos de la fila que hicimos anteriormente. Y continuamos de la misma manera. Y ya que voy llegando al final termino mi última cadena de 5 puntos. Y voy a meter el gancho. Ven aquí me salto este. Y ya no me falta un último punto alto. Para terminar aquí la fila. Si es que la tejo bien. Ahí está. Y ya nomás junto mis filas. Entonces meto el gancho aquí en el primer puntito. Hago un punto raso y continúo. Entonces hago 2 puntos cadena. Y tejo un punto alto por cada punto de la fila. Hasta tener 2 puntos al final. Pero esta fila está chiquita. Así que aquí sigo trabajando. Hasta llegar aquí a la orilla. A ver. Ahí estamos. Y ahora hago otra cadena de 5 puntos. Tejo en este punto, en el hueco que me queda, un punto bajo. Otra cadena de 5 puntos. Aquí en el hueco otro punto bajo. Otra cadena de 5 puntos. Y aquí en la esquina. Igual. Hacemos 3 puntos altos. Y luego nuestra cadena de 3 puntos. Y luego otros 3 puntos altos. Y ya nomás seguimos trabajando de esta manera hasta que terminemos la fila. Aquí ya llegué al final. Esta es mi última cadena de 5 puntos. Pero este termina diferente. Entonces aquí en el punto de arriba. Hago mi punto raso para juntar las filas. Y vamos a regresarnos. No es que se va a estar muy difícil si lo hago de esta manera. A ver. Vamos a regresar los 2 puntos. Entonces metemos el gancho. Aquí en el punto. Le ponemos hilo. A ver. Y lo jalamos. Vamos a hacer esto unos 2 puntos. Porque queremos estar en medio. Mero en medio. Perdón. De la cadena que hicimos. Para seguir nuestro trabajo. Y para empezar a trabajar las orillas. Entonces para continuar aquí. Miren. Ya ven que estoy en medio de la cadena. Vamos a hacer una cadena de 8 puntos. Y en cada espacio que tengan. A ver. Como este que tengan unos cuantos puntos. Ya en la parte de arriba del rombo. Van a tejer los 8 puntos. Pero aquí hago mi punto bajo. Y luego otra cadena de 5 puntos. Y luego aquí enseguida. Punto bajo. Cadena de 5 puntos. Punto bajo. Cadena de 5 puntos. Y otra vez mi esquina. 3 puntos altos. Un punto. Este una cadena de 3 puntos. 3 puntos altos. Y luego y otra vez empezamos con nuestra serie de cadenas. Acuérdense de que. En la parte de arriba de cada uno de los rombos. Van a hacer 8 puntos cadena. No van a hacer 5. Para que les quede. Para que no se les vaya a encoger el. El cuadrito granny. Porque después si no se les va a doblar. Porque no van a ser suficientes. Este. Puntos. Así que continúen de esta manera. Hasta que lleguen al final. De esta fila. Y aquí ya que llegué al final. Aquí está mi primera cadena de 8 puntos. Aquí en esta cadenita chiquita de enseguida. Voy a hacer mi punto raso. Y ya terminé. La primera parte del diseño. Y ahora lo que nos queda hacer. Es nomás hacerle las orillitas. Pero miren. Aquí jalo para que ven hasta ahorita. Y así nos va quedando nuestro tejido. Entonces. Para la orilla. Lo que van a hacer. Y van a empezar a tejer. Puntos altos. En cada una de las cadenas. Entonces en las cadenas. Estas grandes de 8 puntos. Van 6 puntos altos. Entonces aquí terminó. De tejer mis 6 puntos. Aquí vamos ya con. Listo. 6. Y luego es un punto cadena. Y nos metemos a la próxima cadena. Y en estas son 3 puntos altos. En estas cadenas chiquitas. Y luego un punto cadena. Y luego en seguida. Y luego 3 puntos altos. De 1 punto cadena. Y luego 3 puntos altos. 1 punto cadena. Y aquí en la esquina van a hacer 3 puntos altos. Y aquí en la esquina van a hacer 3 puntos altos. Y luego 5 puntos cadena. Y luego 3 puntos altos. Y ahí quedó ya nuestra esquina. Y ya nomás continúen con su serie de 3 puntos altos. Punto cadena. Y luego ya en los espacios grandes van a hacer sus 6 puntos altos. Y listo ya. Llegué aquí a otra vez al principio. Ya nomás aquí en este. Ahí está. Me falta mi punto cadena. Que fue el último punto cadena ya después de mi último grupito de 3 puntos altos. Ya nomás aquí lo junto con un punto raso. Aquí saco mi gancho. Y esto lo cortan. Y esconden sus colitas. Y ya nomás acomodan bonito sus cuadritos. Y este va a ser un cuadrito granny grande. Pero este les queda muy bonito como para una cobijita. Además que sí es muchísimo más grande que un cuadrito granny tradicional. Y es todo amigos. Espero les haya gustado el video tutorial. Si tienen preguntas o comentarios déjenlos aquí abajo. Y como siempre gracias por ver el canal. ¡Suscríbete al canal!